Muy buenas cocinillas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy Coquito y yo vamos a presentar una elaboración muy sencillita que nos va a servir para decorar pasteles y tartas. Vamos a hacer un merengue. Entonces pongo los ingredientes que son muy poquitos y listo que son claras y azúcar. Entonces prepararos bien, lavaros las manos y también poneros aquí un cacito que yo ya lo he puesto con agua calentito. ¿Vale? Entonces prepararoslo y ahora venimos. Bueno, mirad, una vez que os lo habéis preparado todo, lo que voy a hacer va a ser, ¿vale? Tiene que estar calentito, ¿vale? No tiene que hervir mucho porque si no se cuajarían las claras. Entonces tiene que estar a unos 60 grados. ¿Cómo lo sabemos? Pues tocamos con el dedo y si está bien calentito, perfecto. Lo dejamos aquí así y sin que el bol toque el agua. ¿Vale? Entonces lo dejamos ya al 5 y echamos las claras y el azúcar. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser... Va a ser removerlo todo el rato para hasta que se disuelva las claras... Bueno, el azúcar con las claras, ¿vale? Entonces despacito, ¿vale? Tranquilamente y cuando veáis que el azúcar que toquéis y ya el azúcar se haya disuelto, vamos a esperar un poquito y si tenéis un termómetro, perfecto para que no sobrepase los 60 grados. De todas formas, si no, ahora os diré otro truco para que no tenga termómetro. Bueno, mirad, ya se ha derretido el azúcar, mirad como humea por abajo, tiene que estar esto bien caliente. ¿Vale? Entonces ya, una vez que está bien disuelto el azúcar vais a ver qué textura que tiene y qué color, ¿vale? Mirad, ¿vale? Mirad. Entonces, ¿cómo sabemos si el que no tenga termómetro? Nuestro dedo, vamos, nosotros solemos estar unos 33, 35 grados de temperatura corporal. Metemos el pequeñín, ¿y por qué este? Porque es el que más sensible es al calor. Entonces lo metemos y si vemos que está bastante caliente, ¿vale? Que está bien calentito, mucho más de 34 grados, 35 que nuestro cuerpo, vamos, que nos queme un poquito, ¿vale? No mucho, claro. Entonces eso es que ya está, ¿vale? Entonces ya lo sacamos y esto lo apagamos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo vamos a montar ahora en la máquina. El que no tenga máquina, lo podéis montar a mano. Y lo que pasa es que va a tardar mucho más. ¿Por qué? Porque esto va a tener que enfriarse al montar, esto ya luego se va a tener que enfriar y es ya cuando nos va a subir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora ya, vamos a coger la maquinita y le vamos a ir montando y el que no, a mano. Ahora volvemos. Bueno, mirad, yo ya lo he batido con la máquina, también lo que os dije, lo podéis hacer con la varilla, pero os va a costar más. Entonces ya, esto está frío y mirad, ¿vale? Lo he dado, lo he dado, lo he dado así hasta, mirad, ya que forma picos, ¿vale? Cuando forma picos y esto también, mirad el pico que ha formado ahí, de todas formas vosotros lo vais a notar. ¿Por qué? Porque cada vez que vais metiéndole aire, lo vais montando, esto se va a ir enfriando y os va a ir costando más, ¿vale? Os va a costar bastante, cada vez va a estar como más espesito y vais a tener que darle más fuerza. Entonces, esto ya está, lo que voy a hacer, le voy a quitar de aquí y ahora después lo que voy a hacer, esto lo voy a poner en una manga con una boquilla rizada, ¿vale? Y nos va a servir para decorar cualquier tipo de tarta. Entonces, ahora vosotros, ir haciendo esto y luego ya lo vais a ver. Bueno, mirad, campeones y campeonas, porque montar esto a mano tiene lo suyo, ¿eh? Mira, yo he cogido una manga pequeñita con una boquilla rizada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace, cómo se mete bien cualquier tipo de elaboración en una manga? Pues mirad, lo dobláis así y así como si fuera esto aquí para no mancharos, ¿vale? Aquí esto no lo vais a manchar, así, ¿vale? Mirad. Entonces, ahora con una cucharita, con una lengua, lo que queráis, vais a girar, metiéndolo así y aquí vais a cerrar, ¿no habéis visto? Y ahora lo abrís otra vez y lo vais haciendo así, ¿vale? Así, así y así hasta terminar, ¿vale? Y ahora volvemos. Mirad, ya lo he rellenado todo. De todas formas, tened mucho cuidadito, ¿por qué? Para no, ¿para qué? Para no llenarla hasta arriba del todo, sino por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a bajar hacia abajo un poquito y así luego no se nos va a salir, ¿vale? Entonces ahora lo cogemos aquí, mirad, aquí así y le hacemos un... así, ¿vale? Lo vamos enrollando y mirad, ¿vale? Mirad cómo cae, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar un poquito en la nevera enfriar, un pelín, y mientras ya vamos recogiendo todo y ahora volvemos. Bueno, cocinillas, espero que os haya gustado, ha visto una receta fácil, rápida y nos sirve para otro tipo de elaboraciones. De todas formas, tenéis colgado en otro vídeo que he hecho, que era una masa quebrada, luego una crema pastelera, con saborcito así a naranja, y con esto vamos a hacer una... una tartita muy rica, ¿vale? Y lo vais a ver cómo se hace en el vídeo que os he colgado. Entonces, nada más, si os ha gustado, para los nuevos os podéis suscribir y le dais al like, y podéis ver otro tipo de elaboraciones en las páginas web que salen aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, lo dicho esto, mirad, si queréis fijaros cómo ha quedado, ¿vale? Siempre se cogen las... las mangas se cogen así, ¿vale? Porque con esto se va a empujar y con esta mano se puede guiar, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo así, ¿vale? Y mirad, ¿vale? Y con esto, así podemos decorar cualquier tipo de tarta, luego lo podemos meter a secar en el horno, pero con eso ya vosotros decidís. Entonces, lo dicho, que un saludo y cocinillas, que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, depende de la hora que me veáis. ¡Hasta luego!